... ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana. Nos encontramos este jueves en este espacio de Telearacena para hablar de historia, de orígenes de una de nuestras aldeas, de Castañuelo. Celebramos la jornada celta de Castañuelo, que recuperamos después de la pandemia. Vamos a conocer todos los detalles de este evento que tendrá lugar este próximo sábado con las personas responsables de su organización. En primer lugar, con Agapito Romero, que es presidente de la Comisión de las Jornadas Celtas de Castañuelo. Bienvenido, Agapito, muchas gracias. Y Eduardo Romero, que es nuestro arqueólogo local, responsable de patrimonio del Ayuntamiento de Aracena y que seguro que estás codo con codo en este programa de organización de esta jornada. Eduardo, bienvenido. Hola, ¿qué hay, Loli? Nos recordamos un poquito cómo empezó, que seguro que mucho tuvisteis que ver los dos en el arranque de esta propuesta, que desde el primer año tuvo muy buena acogida. Y prueba de ello es que vaya por su tercera edición. Hay mucha expectación este año con este evento. O sea, ¿cómo surgió la idea y cómo estamos llegando a este avance de esta jornada? Pues la idea surgió de nuestro alcalde pedáneo, Pedro, y fue el tema de decir, oye, hay unas jornadas por aquí, como por ejemplo, las jornadas medievales en Cortegana, las islámicas en el monasterio. Nosotros tenemos ahí un yacimiento de la edad del bronce, del hierro, tal, con posibles personajes, o sea, habitantes celtas. ¿Y por qué no hacemos una jornada de esto? Y Pedro, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Que oye, que eso no es, que hay que organizar, que hay que buscar, que tal. Bueno, para ver si lo comenzamos. Y fue como arrancó, arrancó ahí en la plaza del barranco, pues un primo mío que ha trabajado, trabajó en las excavaciones y luego ha estado durante bastantes años, casi toda su vida laboral, en el Museo Arqueológico de Huelva. Él dio una charla contando algunas cosas de cuando las excavaciones y tal, y ese fue el germen que hizo que ahora estemos en la tercera jornada. O sea, Perico Canterla, del caldepedáneo de Castañuelos, tuvo mucho que ver en lo que fue la ocurrencia, ¿no? Sí, sí. Y lo valiente de la ocurrencia, de decir, vamos a hacer esto, ¿no? Y después, bueno, pues tuvo todo esto, pues su trabajo también, pues de buscar una base histórica, una base real, y no darle a esto un ambiente, pues de invención, sino de que tuviese una base, que es la que nos viene, pues de manos de personas que llevan estudiando este poblado celta, pues desde hace muchos años, y que, bueno, han tenido que ver, pues en la puesta en valor de todos esos elementos que están precisamente en el Museo de Huelva y que hemos podido ver hace unos meses en una exposición magnífica sobre la arqueología de Aracena. Eduardo, ¿qué importancia tiene este poblado y de qué base partimos? Porque esto es una jornada celta festiva, pero con una base histórica que también además se va a transmitir, ¿no?, en este programa. Exactamente, la jornada celta lo que sirve es sacar a la luz el patrimonio que cuenta esta arqueología de Aracena con el yacimiento de Castañuelo, un yacimiento que está declarado bien de interés cultural y que es verdaderamente un conjunto histórico, porque como comentaba Agapito, ahí hay dos momentos, dos etapas culturales de la prehistoria y de la prehistoria muy importante, como es la edad del bronce, con toda la necrópolis de Sista, una de las más importantes del suroeste peninsular y el propio poblado protohistórico, comúnmente conocido como el poblado celta y que fue excavado en los años 70, aunque previamente había ya unas excavaciones que se hicieron en las Sistas en los años 50 y toda esa cultura material que ha salido en las excavaciones pues está donde la ley lo establece, como el Museo de Huelva. Lo que nos dice la ley y así tenemos que hacerla cumplir. Pero en su día pues ya intentamos mostrar una exposición, anteriormente ya se habían hecho otras exposiciones aquí en Aracena en los años 90 sobre el patrimonio de Castañuelo y se trajo esa exposición itinerante, pero queríamos volver a hacer una exposición que tuviera importancia en el Museo de Huelva con todos esos materiales que están en sus depósitos. Y estamos intentando que esa exposición venga también a Aracena y que Aracena también cuente con su propio, digamos, centro museístico. Algo muy difícil, pero sí estamos trabajando en ello. Bueno, pues quizás puedan volver esos restos arqueológicos encontrados en el poblado de Castañuelo algún día a un museo propio en Aracena, un trabajo que se está haciendo y que tiene su tiempo. Eduardo, o sea, esto lo veremos, pero es un proceso lento y difícil. Sí, muy burocrático y difícil, pero... Sí, muy burocrático. Bueno, pues sí que me gustaría un poco, por hacerle entender a los telespectadores, lo que es un poblado celta, que como tú dices, digamos, su nombre popular, ¿no? La forma popular de conocer a una población, a un núcleo de población que tiene otra entidad, ¿no? Con una importancia, ¿no? En un lugar como Castañuelo. Cuando nos desplazamos allí vemos que claramente es un lugar privilegiado el que tiene ese poblado y que tiene, pues como nos transmite como un magnetismo especial ese sitio que era claramente lo que estos primeros pueblos pobladores de nuestro territorio buscaban, ¿no? Lugares como ese. Exactamente, buscaban sitios estratégicos, no solamente para la búsqueda de recursos, como por ejemplo de recursos minerales, sino buscaban sitios plenamente asentados en el territorio, en el medio ambiente, como comenta. Incluso hay un yacimiento, digamos, satélite del Castañuelo, que es el santuario, que ese topónimo, pues indica eso, a algo más de tipo religioso, ¿no? Como podría ser todo ese conjunto histórico. Pero lo que viene en nombre del poblado celta es porque en las excavaciones que dirigió en los años 70, el entonces director Mariano de la Muerte, director del Museo de Huelva, encontró una cultura material que probaba la presencia de pueblos indoeuropeos, es decir, de pueblos provenientes de la meseta. Y ello probaba, digamos, la presencia de los pueblos keltiqui, es decir, celta que habitaba todo este territorio, parte de la más izquierda del Guadiana y el sur de Extremadura, lo que los geógrafos romanos llamaban la vecturia céltica. Entonces, actualmente ya se han excavado mucho más poblados de este tipo, como es, por ejemplo, el Castrejón de Capote, o, por ejemplo, en Moura también se han excavado castros de este tipo, hay también en Aroche. Entonces, pues, es un conjunto de poblados de la segunda edad del hierro que viene a demostrar estas poblaciones que mientras en Portugal, Extremadura, estaban los lusitanos, en la costa de Huelva y el Valle de Guadalquivir, estaban los turdetanos, otros pueblos perros romanos, pues, aquí en esta zona, pues, habitaban estos keltiquis, estos habitantes de la vecturia céltica, y que se ha constatado, digamos, arqueológicamente. Aunque actualmente, pues, también hay otras teorías de diversos historiadores que también defienden que, a lo mejor, los asentamientos de esta zona no eran tanto, a lo mejor, keltiquis, en algún caso, como el Castañol, serán también posorientalizantes, un término que dice a los herederos, digamos, de Tartezo, de la cultura orientalizante, y que ahora están muy en boga por todos los descubrimientos que se están haciendo en Extremadura en cuanto al turuñuelo y demás yacimientos de este tipo, ¿no? Entonces, pues, sea uno u otro, desde el punto de vista histórico, pues, bastante relevante, ¿no? Bueno, pues, tenemos un patrimonio que yo creo que está poco explotado en el buen sentido, porque estos yacimientos no se trata de explotarlos de ninguna forma, sino de darlos a conocer, y yo creo que este yacimiento del Castañuelo está muy virgen en ese sentido todavía. Estas jornadas tratan un poquito de visibilizarlo. No sé si un poco con esa intención los vecinos de Castañuelo toman esa iniciativa de decir queremos que nos conozcan más y que nos conozcan por este poblado celta que tenemos aquí y que es el origen, probablemente, de vuestros antepasados. Puede ser. O sea, porque quizás esa población que hubo ahí se pudo desplazar después hacia abajo, hacia el valle, ¿o cómo es el proceso, Eduardo? No sé si... Normalmente son asentamientos, están en altura y cuando ya llega la rehumanización se van asentando en la zona del valle y esa población romana muchas veces pues se mezclaría con la población autóctona y posiblemente, aunque los trasvases de población, las migraciones y demás, es algo muy común a lo largo de la historia, pero realmente son nuestros antepasados, al menos de forma cultural. No sabemos si de forma genética, pero por lo menos son nuestros antepasados porque habitaron el mismo territorio que nosotros ahora mismo. Bien, o sea, antepasados culturales, sería lo correcto. Puede ser. ¿Tienes Castañuelos, como vecino de Castañuelos, ¿tiene ese sentir de que viene de ahí? Bueno, lo que sí tiene es que se ha conocido aquella zona siempre como las tumbas, por las dos zonas de cistas que había, una en la zona oeste y otra en la zona oeste de lo que es el asentamiento del poblado, y sí que es cierto de que, aunque la gente de Castañuelos sí lo ha conocido, gente muy cercana de poblaciones alrededor, pues en las primeras jornadas nos transmitieron de que no tenían ni idea de que aquello existiese allí, o sea, que era algo que estaba muy cerca, no había tenido ningún tipo de promoción cultural de ningún tipo y no lo conocían. Y bueno, no es que vas allí y ves unas ruinas, ves unos muros, creo que fue Eduardo que al final se quedaron como reparados y tal, para que no se estropeasen y tal, no tiene una belleza arquitectónica como puedan tener otras edificaciones por ahí, pero bueno, sí que tiene su importancia. Tiene una antigüedad increíble, que yo creo que hay muchos buscadores de esa historia y probablemente sea un gran atractivo. No sé si el hecho de que esté quizás en una propiedad privada actual ha dificultado un poco su exposición al público, Eduardo, ¿cuál ha sido el proceso de esto? Porque ahora parece que estamos empezando a verle un poco más la cara al poblado de Castañuelos. Sí, como decía, las excavaciones se efectuaron principalmente en los años 70. Desde entonces quedaron un poco en el olvido y quedaron un poco el yacimiento un tanto abandonado. Una de las actuaciones para intentar rehabilitarlo fue en los años 90 con una escuela de taller, que estuvimos allí trabajando, desprozando todo el territorio y posteriormente ya, tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía pues han realizado diversas intervenciones. Entre ellas pues se hizo el vallado, se taparon las tumbas convenientemente para evitar que se estropearan, las cistas que como comentaba Agapito. Y la última actuación pues fue la consolidación de las estructuras que se habían excavado en los años 70 por Mariano de Lamo. Y desde entonces pues, tanto con la colaboración del Parque Natural y la propia empresa propietaria de Ibersilva o ENCE, no sé, la actual denominación, de eso pues han propiciado que aquello sea visitable y han hecho un itinerario para acceder desde la propia carretera de Castañuelos al propio yacimiento. Y se colocó también una señal ética, tanto por el Parque Natural como por la Consejería de Cultura, para hacerlo aquello visitable. O sea que actualmente es visitable y la visita es libre en principio, bueno, también eso tiene su peligro en cierto sentido, hay que intentar procurar que se conserve, porque bueno, tiene un valor incalculable el yacimiento, pero sí que la gente puede hacer esa visita libremente actualmente. Sí, 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 se puede ir, es un paseo de unos 10 minutos desde la carretera, el camino es bueno, carril de tierra, pero sin ninguna dificultad, y sí es cierto que últimamente, este fin de semana que hemos estado colocando para balizar aquello para el día del sábado, para el día del acto, sí que llega un pequeño chorreo de gente que va a visitarlo. Y la verdad es que la gente que suele ir no son gente que suele vandalizar aquello, van a verlo porque han tenido oídas, saben de su importancia, les gusta visitarlo, y son gente que tienen sus conocimientos sobre el tema. Y gente que ya te digo, no van a vandalizar allí nada. Que también ha surgido, cuando dice Eduardo, que se hizo los cerramientos, pero luego aquello desapareció, que si la señalética que se ha hecho, pues alguna ha sido rota y tal. Puede ocurrir, pero es curioso que hasta el momento no ha sido necesario cerrar ese recinto ni nada, porque realmente las visitas han sido respetuosas, probablemente de gente experta o que busca ese tipo de yacimientos, con inquietud por la historia, que es un turismo muy interesante para la cena. Esto nos abre un camino muy interesante. Ahí tenemos muy cerquita ejemplos como ya ha puesto Eduardo, Higuera la Real de Capote, o los propios yacimientos de Ainhoa Roche, de la ciudad romana y otros que se están haciendo y fomentando el turismo cultural. Pues tenemos un filón con este poblado celta en el sentido de que hay que mostrarlo y descubrirlo, ponerlo en valor. Por último, antes de entrar en materia de esta jornada, me gustaría también saber qué materiales han salido de ahí, están en el museo, y que hemos tenido la oportunidad de verlo, no sé si se pueden ver con frecuencia o solo cuando esa exposición en concreto sobre arqueología de Aracena se expone, que ya ha pasado, ha sido este verano. Hay muchos materiales que están depositados en el Museo de Huelva, muchos de ellos están recogidos en la exposición permanente del museo, tanto en la zona de prehistoria dedicada a la edad del bronce, como en el apartado de protohistoria, incluso de reseñar que el yacimiento de Castañuelos en el apartado de protohistoria tiene una vitrina reservada solamente para él en la exposición permanente del Museo de Huelva. Otros materiales, pues como también la sala del Museo de Huelva no son muy grandes, es un museo pequeñito, pues están depositados en su fondo y no se pueden ver. Pero aparecen tanto materiales cerámicos de la edad del bronce como otro objeto de oro que aparecieron en las tumbas, en las cistas, y también pues de la edad del erró aparecieron muchos objetos, fragmentos cerámicos, desde ánforas más de tipo proveniente de la meseta como de ánforas más de tipo púnico, proveniente de la costa del Golfo de Cádiz, que nos indica también esas relaciones comerciales que había entre la sierra y Gádiz, ese centro púnico y otra serie de elementos que nos van diciendo aspectos de nuestra historia. ¿Cuál es la joya de la corona del poblado de Castañuelos que podemos ver en este museo? Yo no daría solamente un elemento, sino sería todo el conjunto de material, porque sería imposible decir una única pieza, porque cada una son dos momentos distintos y dentro de esos dos momentos hay muchas piezas que aportan información y aportan datos para conocer nuestra historia. Bueno, sí que la verdad que es muy curioso cómo todavía estamos descubriendo y probablemente en nuestra comarca, en la sierra, quede mucho por descubrir. Es muy reciente el descubrimiento, por ejemplo, de Cañaveral de León, que creo que además la semana que viene vamos a tener una interesante charla en Garacena sobre esos descubrimientos de manos de un compañero tuyo, de Timoteo. Cristina Rivera, que además ahora hablaremos, será el protagonista de la conferencia. Bueno, pues no dejamos de descubrir elementos que están ahí y que nos hablan de nuestro pasado y que, bueno, pues al menos poquito a poco, aunque es verdad que la arqueología va muy lenta, porque necesita una financiación que no llega a veces, pues poco a poco van saliendo cosas que también le dan un valor a nuestros pueblos, que es importante. Hablamos de la jornada, hablamos de lo que tendremos este sábado en Castañuelo, que tenemos que reservarnos el día, el sábado desde las 10 de la mañana hasta por la noche, porque hay un programa para disfrutar todo el día. Quizás la sección cultural, puramente cultural, es más por la mañana y la de ocio por la tarde. Cuéntanos, Agapito, cómo habéis diseñado este programa, pues desde que empezamos a las 10, ¿qué contenidos vamos a tener? Pues mira, el programa de la jornada tiene el mismo formato que en las jornadas anteriores. Se comienza con una exposición, en las anteriores hubo unas réplicas de los objetos cerámicos que en su día, pues un señor, Pepe León, señor de Sevilla, que vino a nuestra aldea y que le encantó y que vivió allí durante un tiempo, pues él estaba muy por la cultura, de hecho fueron cuando se hicieron allí las primeras exposiciones en las fiestas de Castañuelo y tal, y hicieron esas réplicas con Juan Canterla y también su suegro José Sánchez, y han sido las que se han expuesto anteriormente, además de otras fotografías que tenía Eduardo y demás. En este caso va a ser una exposición fotográfica con algunas fotos nuevas que hemos conseguido, que nos las han dejado, algunas fotos de Mariano de Lamo, este señor director del Museo de Huelva que comenzó esas excavaciones, y después pues tendremos la conferencia con Timoteo Rivera, es un amigo, un compañero de Eduardo, y él ha hablado con él y bueno, pues nos va a premiar con esa conferencia. Nos va a hablar de una de esas dos etapas que ha vivido el poblado, que es la Edad de Bronco. Exactamente, la anterior jornada fue la profesora de la Universidad de Sevilla, María Belén de Lamo, que participó en la excavación junto con Mariano de Lamo, quien habló un poco de la historia de Castañuelo, y en esta ocasión pues hemos querido que Timoteo, que es un gran conocedor de la Edad del Bronce, en toda la comarca serrana, pues hable de ese aspecto más desconocido, de ese polvento más, digamos, oscuro de la Edad del Bronce del Castañuelo, que muchas veces solamente está representado en las tumbas, en las cistas del Castañuelo. Entonces pues se va a centrar en ese aspecto más concreto. Bueno, pues ya conoceremos muchos más detalles de manos de Timoteo, que como decíamos estará también, ya lo vamos a anunciar de paso, porque me acaba de pasar Eduardo esa información hace muy poquito, la semana que viene, si no... Sí, en la charla de la Asociación Cultura de Albuera va a hablar también Timoteo Rivero sobre todos los hallazgos en Cañaberal de León, sobre las estelas que se han hallado y otros descubrimientos que se han producido. La estela diademada, ¿no? Sí, son dos, es que son dos. Una estela diademada y otra la estela de Guerrero. ¿Y que corresponden a qué edad? ¿También a Edad del Bronce? También a Edad del Bronce, a los finales de la Edad del Bronce. Probablemente eran amigos o parientes los de Cañaberal, los de Castañuelo, muy cercanos. Seguramente serán todas las poblaciones conjuntas, porque se da un gran desarrollo de los poblados en todo el ámbito de la ribera de Huelva. O sea, estos poblados estaban todos conectados. Sí, hay muchos poblados en todas estas zonas y eso es lo que nos va a estar hablando Timoteo. Y es muy curioso porque a veces cuando andamos por el monte, por el campo, descubrimos senderos y sendas, algunos caminos que probablemente eran transitados por estos poblados. O sea, eran las conexiones antiguas que tenían estos poblados, quedan por ahí restos. Seguramente. Quizás más recientes de época romana o pueden ser incluso celtas. Me viene a la cabeza un camino que he descubierto hace poco, que sale desde la ermita de Valdelarco hacia Cortelazor, puede ser, empedrado. Ahí hay también un yacimiento en Valdelarco, hay un yacimiento en el Castillo de la Argaba, como se le conoce, en un pueblo fortificado también. Lo mismo que el yacimiento de la Papúa, que está también a caballo entre los términos de Sufre y Arroyo Maulino de León. Pero que hay muchos caminos, como por ejemplo, donde se han descubierto las estelas que pasan por toda la ribera de Huelva y va hacia Extremadura. Entonces, son caminos que se han transitado desde la prehistoria hasta hace poco tiempo, hasta que se han construido las vías de comunicación más modernas. Bueno, y que seguro que transita más de un burro todavía y más de un paisano de la sierra. O sea, que tenemos la historia tan, tan pasada, muy cercana a nosotros todavía. Y esos yacimientos, por ejemplo, este de Valdelarco, es contemporáneo también con este de Castañuelos. O sea, tenemos las conexiones hechas. Y ciertamente ese de Valdelarco, de la ermita de Valdelarco, he podido visitarlo, está casi perdido también. Esto nos da, aquí hacemos la reivindicación. Se están perdiendo esos poblados, no se pueden perder. Eduardo, tenéis que dar más la lata a los arqueólogos, a las instituciones. ¿Ven? Se intenta, se intenta. Se intenta. Bueno, es verdad que es una sorpresa, ¿no? El caminar, todos están registrados de alguna forma. O sea, realmente están detectados, están registrados, pero muchos casi perdidos. Muchos se desconocen porque la investigación va avanzando y se va descubriendo, no paulatinamente, pero hay otros que sí que se conocen hace ya tiempo y están perfectamente localizados, inventariados y protegidos. Porque en este caso son también yacimientos que están declarados bien de interés cultural y están protegidos por ley. Bien. Bueno, me he ido, me he ido. Me he ido, me he ido con los yacimientos y se me ha ido la imaginación un poquito a ese tiempo pasado que tenemos aquí todavía. A veces, igual vamos paseando por esta zona y no sabemos lo que estamos pisando. Hay que estar muy atentos. Estamos transitando por caminos que en su día transitaron. Bueno, así descubren los arqueólogos. Ven unas piedras que están puestas de una forma extraña y resulta que son unas tumbas, un dolmen, o sea, así se descubre. Hay que observar porque estamos rodeados de nuestra historia, de nuestros orígenes. Y bueno, pues vamos al programa. Hablábamos de esa conferencia sobre la edad del bronce en el poblado de Castañuelo que nos ofrecerá Timoteo Rivera el sábado a las 11. Y después viene un poco ese momento súper esperado de visitar el yacimiento. Claro. Y además meterse en el papel. Cuéntanos cómo va a ser eso, Agapito. Pues bueno, un grupo de gente y al final un grupo bastante grande. Entonces, pues llevamos ensayando unas cuantas de semanas porque vamos a visitar, después de la conferencia de Timoteo Rivera, vamos a visitar el yacimiento en sí. Y lo vamos a visitar, bueno, pues para conocerlo, pero también para, digamos, vivirlo, ¿no?, de alguna forma. Y es a través de una teatralización de un acto que lo prepara nuestro gran amigo José Antonio. Es una persona que lleva ya desde la primera jornada y es el que se encarga un poco de la organización de esto, de los ensayos, de llevar tal, de coger la música y de hacer incluso los diálogos y demás. Y haremos allí, pues, una especie de teatro, muy simpático. No somos actores profesionales, pero se va a notar, pero bueno. Una recreación que os vais a meter en la piel de esos antepasados de castellanos. Exactamente, guerreros, damas druidas, jefes druidas, jefes del poblado, tal. Bueno, pues una serie de personas allí que vamos a hacer una pequeña actuación y luego ya, pues, volvemos para el pabellón donde va a seguir toda la fiesta. Este recorrido lo tenemos que hacer en autobús. Nos gustaría, sería muy bonito hacerlo andando alguna vez, porque tampoco está tan lejos. Pero claro, por transitar tanta gente por la carretera con el peligro que ello conlleva, se decidió de ser primera hora. ¿No habéis descubierto todavía el sendero que une el poblado celta con la aldea abajo? Hay caminos, pero no públicos. Ese sendero por el que bajaron y se desplazaron hacia el valle, ¿no? Seguramente que bajarían por allí los pobladores de este. Para la zona del barranco, hay unas excavaciones de minas abajo, justo pegadas al barranco. O sea, que el curso del barranco existía y lo conocían. Y bueno, pero no, no hay un camino. Además, va mucha gente, va un abanico enorme de edades, desde pequeñitos que casi no pueden andar hasta gente mayor. Participa la aldea, o sea, se involucra la gente de la aldea, sí. Y mucha gente que viene de fuera, o sea, tenemos visitas de toda la zona, de toda la comarca, de Sevilla, de Huelva, de ahí viene gente de muchísimos sitios. Además, que ya me lo han confirmado que van a estar ahí. Vamos por la tercera edición. O sea, realmente esto en muy poco tiempo está haciendo sesonar y seguramente cada vez sea un evento más atractivo, ¿no? ¿No? ¿Estáis pensando ya en eso, no? En la proyección que puede tener esta jornada? Esperemos, esperemos que se mantenga en el tiempo y que cada vez después vayamos creciendo, poco a poco. Tampoco nos queremos una... Sí, una gran fiesta de... Sí, sí, sí. La verdad es que lleva un trabajo importante la organización y a veces pues pesa. Pero bueno, tenemos nuestra recompensa, creo yo, ¿no? Eduardo, en un buen día para que la gente pues se culturice, se divierta y pase una jornada estupenda. Bueno, yo creo que también esta jornada celta y el visitar el poblado del Castañuelo también es una excusa para dar a conocer una aldea que es una de las aldeas arquitectónicamente con más encanto de Aracena, podemos decir. Es una aldea que conserva muy bien esa arquitectura tradicional de aldeas junto a un barranco. Claro. Yo creo que en eso, no sé, Eduardo, ¿qué te parece a ti como técnico de patrimonio? ¿Cómo Castañuelo ha sabido conservar su esencia? Sí, desde luego es uno de los sitios donde sus vecinos han luchado más por conservar tanto sus tradiciones, porque yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de José con su talla pastoril o como tú dices, la arquitectura tradicional, incluso los molinos de Roderno que hay ahí en el propio barranco, ¿no? Y han sabido conservar y preservar todo ese patrimonio desde el punto de vista arqueológico, porque muchos de ellos, Juan, por ejemplo, que se ha desvivido por el yacimiento ahí, tanto en el propio Castañuelo como en el propio museo donde ha estado trabajando durante toda su vida, como otros que han preservado esas tradiciones de la talla de madera o las propias construcciones que se han preservado ahí en Castañuelo. Entonces, pues, es digno de relevarnos la lucha y preservar sus tradiciones y su patrimonio, ¿no? Sí, es un pueblo que yo creo que tiene algo de esencia desde el tíbero, ¿no? Ese orgullo de su aldea, ¿no? Yo creo que eso, ahí tiene que haber algo de espíritu de los del poblado de Castañuelo todavía, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Además es que tenemos la suerte de estar en un enclave natural privilegiado. Estamos dentro de un entorno natural protegido, pero además toda la zona del curso de lo que es el barranco de la Fuente Castaño es una zona bastante abrupta, con mucha vegetación, con bastante agua ya, desgraciadamente, cada vez menos, pero que es un sitio privilegiado desde el punto de vista, pues, de la naturaleza. Natural, natural. Pues sí, sí que lo es, desde luego. Y quizás el poblado, tal como lo vemos ahora en la aldea de Castañuelo, conserva la esencia quizás más medieval. O sea, probablemente lo que vemos ahora es el Castañuelo medieval, ¿no? El surgimiento del actual núcleo de Castañuelo se debe a las reparaciones que se dieron en la Edad Media en toda esta zona. Primero serían unas pocas casas, se fueron asentando en una zona de valle con el agua cercana y fue expandiéndose, fue creciendo y se logró mantener, digamos, esos vínculos, ¿no?, de lo que sería el primitivo núcleo. Y en muchos casos también se da una circunstancia curiosa de que es perpetuar los apellidos, ¿no? Hay muchos apellidos que se han seguido manteniendo, ¿no?, por esos lazos familiares, ¿no?, como Cantela o Sevilla, ¿no?, que son oriundos de Castañuelo, ¿no?, y se mantienen también esos lazos familiares. Y vemos esos oficios que se han mantenido, por ejemplo, has hablado de los molinos, que tendrían una importancia en esa etapa medieval, o el soficio de la talla de madera, que probablemente venga también de esa etapa medieval, o posiblemente morisca que haya tenido también, ¿no?, la aldea de Castañuelo, al menos nos da ese aire, ¿no? No sé si no soy experta en historia, si me equivoco, Eduardo me corrige. De momento medieval, de repoblaciones cristianas de la zona. Bueno, pues nos queda por repasar un poquito lo que va a ser la sesión de tarde, ya una vez que nos desplacemos al pabellón cubierto, que va a haber música y mucho atractivo para la diversión, ¿no? Sí, bajamos después de la visita al yacimiento, al pabellón, allí va a ser ya todo en continuo lo que es la fiesta, la parte más lúdica de la jornada. Tendremos servicios de bar, comida, para que todo el mundo no pase ningún tipo de necesidad de comida y de bebida, ¿no? Eso está cubierto. Está cubierto. Y a media tarde, tres y media, cuatro, hay un concierto de música celta, por ejemplo, por Storm Notes, y que es un buen grupo de música ya reconocido, este año actuó en los Jardines de los Reales Alcázar de Sevilla, que hacen una música muy buena. Al anochecer tendremos un ritual también, haremos una gran fogata allí, una huera grande, haremos un licor caliente, parecido a las caimadas y tal, esto será para degustación gratuita de todos los asistentes. Y al final, pues, terminaremos con baile, ¿no? Con un grupo que hace música de los años 80, pues ya para bailar, para tomar copas, charlar con los amigos, reírnos y hacer el cierre de la jornada. Bueno, pues va a ser un día muy festivo en Castañuelo y seguro que mucha gente va a querer estar allí. Y bueno, dándole su lugar a Castañuelo, a su historia, a sus orígenes, en esa primera parte cultural que tendremos en la mañana, y pasando también a la diversión en la tarde, con unos toquecitos también de reminiscencia celta en la música y en los rituales, ¿no? No sabemos si los celtas bebían el vino caliente o no, pero bueno, no lo podemos imaginar. ¿Qué harían? ¿Qué harían para combatir el frío ahí en lo alto del cerro de las tumbas de Castañuelo? Igual si tenían algún tipo de licor. Algún brebaje tendrían. Bueno, pues muchísimas gracias Eduardo y Agapito por estar esta noche con nosotros en Telearacena y bueno, pues mostrar cada detalle de esta tercera jornada celta de Castañuelo que tendremos este sábado, 18 de marzo. Todos a Castañuelo a disfrutar de esta jornada. ¿Sí? ¿Y algo Agapito que decir? Si me permitís, quería decir una cosa. Esto, como hemos dicho antes, pues conlleva unos gastos y demás. Hay unos colaboradores que aparecen en los carteles. Ayuntamiento de Aracena, como organizador, la empresa ENCE, que es la propietaria de la finca donde se encuentra el yacimiento, Diputación de Huelva, Sanfie Massa, que es la empresa de Minas Aguas Teñidas, que también ha colaborado con nosotros y bueno, una serie de colaboradores. Os habéis buscado buenos ganchos, ¿eh? Puerto de Huelva, buenos ganchos para apoyar servicios inmobiliarios también. Sin ellos no sería posible porque para todos se necesita algo de aporte económico. Hay que financiar este proyecto, apoyarlo y que sean muchos años más los que podamos disfrutar de esta jornada, que es una iniciativa que ha nacido del pueblo de Castañuelo y que tiene que tener todos los apoyos. Tiene el apoyo del Ayuntamiento de Aracena y todos los necesarios. Vemos a la Diputación de Huelva también, que se suma en el apoyo a esta jornada. Así que bueno, yo creo que larga vida a la jornada celta de Castañuelo. Ojalá, ojalá. Ojalá sea así y disfrutemos muchos años de esto. Pues muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros y bueno, pues todo el mundo el sábado en Castañuelo disfrutando de esta jornada celta y nos vemos el próximo jueves en una nueva entrevista de la Semana en Telgaracena. ¡Gracias!